El gobierno nacional confirmó primer positivo de coronavirus en Colombia. Con pasos restringidos se dio apertura a la vía a pie de cuesta a San Gil. Cierres y controles de algunas vías se realizarán en San Gil el próximo fin de semana. En Camino Real, la copetona de Pinchote no se ha ejecutado ni pagado un solo peso, dice el alcalde Hernando Boorquez. Ver en el lente ciudadano de Tele San Gil, imágenes de estudiantes que protagonizaron Riña en Parque. Sin solución a la vista del bloque de aulas, cerrado por fallas estructurales y designación de un docente en el Colegio San Carlos, piden directivas. Director de la casa habla sobre procesos de contratación de funcionarios. Alcalde de San Gil realiza gestiones para el arreglo y pavimentación de la vía Cabrera. El 19 de marzo la Comunidad Educativa del Colegio Guanentá celebrará el Día del Patrono San José. Administración Municipal de San Gil realiza lanzamiento de actividades de Semana Santa. Protesta de transporte público en Bucaramanga paralizó la ciudad. Espere al final del Informativo Tele San Gil, la agenda deportiva para el fin de semana. Y en Cultura y Entretenimiento están abiertas las inscripciones para participar de la próxima versión del Festival de la Música Colombiana Andina y Sacra. Informativo Tele San Gil presentan Caterine Zafra y Javier Zanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez.